Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Vamos a permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy yo Dios mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra aclamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos, cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad, humillado delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor, que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias, te amo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a nuestros gimnasios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poder. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. Él es Jehová, el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es el Dios fuerte, la roca eterna. Él es nuestro todo. Amén. Ahora, hermanos, estén atentos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. de la palabra que el señor le bendiga un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo ebenecer que el señor les bendiga que el señor nos ayude a todos en esta hora para alrededor de la palabra y bajo la inspiración del espíritu santo el poder ser alimentados por el señor para que el señor nos hable para que el señor nos edifique y para que el señor pueda revelarnos esta preciosa palabra para que el señor pueda tomar estos secretos que están aquí en la palabra y dárselos a ustedes y a mí porque no solamente entiendan no solamente aprenden ustedes o les revelado a ustedes sino que es una experiencia saben nosotros también recibimos revelación al estar aquí y al experimentar el compañerismo de la palabra por el espíritu santo no un no solamente letra sino la guianza del espíritu santo entonces como esta palabra cambia ante nuestros ojos espirituales es una palabra nueva esa es una experiencia dios permita hermano hermana y amigo que nos escucha en esta hora que usted puede experimentar eso que usted pueda experimentar la revelación de la palabra porque y hago hincapié en esto porque muchos han recibido la palabra por enseñanza solamente pero la palabra se recibe por revelación y ojalá puedan entenderme voy a tratar de explicarlo con un ejemplo o con unas palabras para que ustedes logren entender lo que quiero decir no es lo mismo asumir una posición en la palabra porque me lo enseñaron a asumir una posición en la palabra porque me fue revelado lo que me enseñaron lo repetiré no es lo mismo decir que algo es verdad porque al escuchar a mi pastor yo diga yo le creo a mi pastor esa ha sido la enseñanza de mi iglesia por años a que yo diga yo creo la palabra que predica mi pastor porque el espíritu santo me lo reveló porque la fe viene por el oír se dan cuenta que hay una gran diferencia entre una posición y la otra aunque usted pudiera decir hermano es lo mismo porque para los efectos está creyendo la verdad no crea eso no es lo mismo porque porque si usted quien me escucha en esta hora no desarrolla una vida de comunión espiritual con el señor oración y revelación o sea oración el hombre hablando con dios y revelación dios hablándole al hombre entonces usted no va a tener la capacidad de entender la revelación del espíritu santo en la palabra cuando viene esa es una gran limitante que tiene aquel que recibe la enseñanza solo porque esa ha sido la enseñanza en mi hogar esa ha sido la enseñanza en mi iglesia yo tengo confianza en mi pastor mi pastor yo lo amo es un hombre recto es un hombre que se para por sus ovejas es un hombre intachable yo le digo a usted que bueno que su pastor sea un hombre intachable y sin una manchita pero para los efectos de nuestro entendimiento espiritual por la palabra eso no es suficiente esa palabra que predica su pastor debe ser revelada por el espíritu y no solamente debe ser revelada por el espíritu sino que usted debe desarrollar una vida de comunión para poder identificar la voz de dios en el caminar en este camino entienda eso debe identificar el caminar de dios la voz de dios en el caminar es indispensable nuestra vida está basada en la fe en la revelación necesitamos revelación para creer en nuestro señor jesucristo esa es la primera revelación que el hombre debe recibir el pecador no que dios envió un profeta no él debe saber que lo primero es que él es un pecador porque si él no va con una conciencia de pecado entonces él no va a arreglar su vida sino que va a basar su experiencia en una vida religiosa en la iglesia entiendan la revelación tiene que venir al hombre y a la mujer cuando el espíritu le redargulle como pasó en el día de de pentecostés cuando los el apóstol pedro bajo la inspiración del espíritu santo le habló esa gente el espíritu los constriñó y ellos dijeron varones les dijeron a los doce discípulos que haremos ahora sabemos que entregamos a nuestro cristo ahora sabemos que somos pecadores que 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 debemos hacer y allí viene la parte de la revelación que ellos necesitaban escuchar arrepiéntanse arrepiéntanse de sus maldades arrepiéntanse de la vida pecadora que han vivido arrepiéntanse de la vida religiosa que han vivido una vida religiosa en la cual usted no tiene discernimiento espiritual porque el discernimiento espiritual se basa en la revelación sabía usted eso el discernimiento el espíritu le revela a usted y si usted no tiene esa comunión cómo va a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo no podrá usted necesita desarrollar esa experiencia usted puede estar en una iglesia en donde se predique la verdad pero no desarrollar una vida de comunión con dios y al estar así usted no podrá diferenciar diferenciar una falsa doctrina a la revelación del espíritu santo por la palabra cuántas divisiones no han sucedido en las iglesias cuántos hombres y mujeres no han sido confundidos y han sido sacados fuera de la verdad por esa razón porque no desarrollaron una vida de comunión con el señor antes abordaron su experiencia al estar en una iglesia como un club social en donde yo comparto con hermanos y hermanas tenemos compañerismo comemos salimos nos divertimos nos reunimos y tal vez vamos a casa cantamos y cuando venimos a la iglesia nos gozamos por el sermón que el ministro da o nuestros hijos participan en las actividades musicales y de diferente índole que pudiera realizar una iglesia y a veces hasta están llenos de actividades y son personas activas en la iglesia pareciera muy bueno verdad pero qué pasa en algunos de ellos cuando se escudriña espiritualmente no tienen comunión sino que su experiencia se basa en su relación con la iglesia no con el señor no es una relación que se base en su experiencia con el señor que profundice en su conocimiento de cristo antes su vida se mueve y gira alrededor de una iglesia local escuchen muy bien lo que les voy a decir esta crisis que está viviendo el mundo hoy en día con la así llamada pandemia de este virus ha obligado y las las naciones han tomado ese tipo de medidas de suspender o limitar las actividades en las iglesias locales y qué pasa qué ha sucedido en muchos casos ha habido un bajón espiritual ha habido una actitud indiferente ante el señor siendo que debió haber sido más bien una oportunidad de buscar más al señor porque es una señal muy importante que se está desarrollando en medio de nosotros pero para algunos ha sido un bajón espiritual se ha visto cambios en algunos de ellos que antes corrían bien o aparentemente corrían bien pero después cuando uno ve su vida es se ha dado lugar a cosas que antes no daba lugar porque porque en algunos de ellos su vida giraba entorno de la iglesia y al no vivir en ese entorno espiritual creado por los creyentes no tuvo la suficiente fuerza para rechazar el espíritu de la odisea que está en el mundo un espíritu conformista un espíritu religioso hermano es algo muy tremendo ese espíritu ha avanzado ese espíritu ha avanzado en muchas en muchos individuos y en muchas iglesias en algunas denominaciones está haciendo estragos yo he sabido de iglesias que hoy en día están asumiendo cuando me refiero a iglesias abarco también las denominacionales porque ellas dicen identificarse con cristo están tomando medidas que antes no tomaban están muchos de ellos apostatando aún de la poca luz que tenían están retrocediendo lo cual da a entender la falta de fuerza y de poder espiritual este esta situación ha creado ese ambiente por eso hermano y hermana que me escucha desarrolle su vida espiritual en comunión con cristo nosotros necesitamos desarrollar más nuestra vida de oración debemos pedirle al señor revelación de la palabra el espíritu se ha estado moviendo de una manera especial en medio de nosotros el espíritu santo está revelando y voy a hacer concreto en algo algo que usted dirá pero ese viejo no no es viejo pero las iglesias del mensaje dejaron de predicarlo los dones espirituales es increíble que siendo una verdad restaurada se dejara de predicar eso se aceptó un pensamiento que no era conforme a la palabra que era del pasado que eso era pentecostalismo y que ahora nosotros estamos basados en la palabra ese pensamiento logró introducirse y ahora muchas iglesias y fíjense fíjense lo que voy a decir combaten y resisten la revelación del espíritu santo siendo una verdad probada en la escritura probada en los mensajes del hermano branhan y vindicada por el espíritu y usted dirá pero hermano porque hacen eso porque no han desarrollado una experiencia de comunión con el señor porque les voy a decir algo hermanos y aún ministros cuando uno escucha a alguien hablar acerca de una doctrina de la palabra nosotros debemos saber cuáles son nuestros fundamentos espirituales entienda lo que estoy diciendo si yo escucho algo y yo soy una persona que tengo experiencia espiritual me explico una relación de oración y de comunión con cristo y si yo tengo el bautismo del espíritu santo dios me va a mostrar la verdad y el error para identificar la verdad y el error la palabra dice que el espíritu santo vino para guiarnos a toda verdad y toda verdad es la verdad de la palabra revelada cuando nosotros escuchamos algo nuestro deber es ponerlo en el altar y decirle al señor señor si esta es tu palabra yo quiero saber tu voluntad yo quiero pararme en lo correcto yo quiero hacer las cosas conforme a tu palabra a tu voluntad yo no quiero hacer mi propia voluntad y tengan la completa seguridad tan seguro como usted me está escuchando en esta hora que el espíritu santo le va a mostrar la verdad no tenga miedo de la revelación del espíritu santo a menos que usted no haya desarrollado una experiencia espiritual para identificar la voz de dios en su vida y la voz de dios siempre lo va a guiar a la palabra no lo va a guiar a contradecir la palabra el fundamento es la palabra dios no va a guiar a nadie nunca fuera de la palabra cuando el espíritu disierne las palabras las intenciones las obras que es lo que hace el espíritu toma eso y lo lleva a la palabra y vemos la perfecta armonía ya sea para vindicación o para exponer lo que está errado dios no ha fallado nunca y el que diga que dios lo guió a el error es porque no le ha amanecido no recibió el bautismo del espíritu santo no tiene comunión con dios no importa quien sea usted no tiene comunión con dios es imposible que dios guíe a alguien al error que esto sea un abre ojo para usted porque palabras y predicaciones como las que el espíritu santo ha estado guiando a cada uno de sus siervos todos los días a través de la señal del tabernáculo ebenecer no le va a hacer ningún bien hasta que usted no la identifique como verdad por revelación espiritual y la obedezca para que esa palabra pueda hacer un efecto en su vida yo puedo tener un alimento pero si alimento no me lo como no va a hacer ningún efecto en mí de nada vale que yo tenga la despensa llena de comida de toda clase de platos suculentos si yo no me lo como si yo no me lo como no va a ser ningún bien para mi vida por eso el espíritu santo le dice a usted en esta hora es bueno que usted desarrolle una vida de comunión con dios porque si no el espíritu va a hablar y le va a pasar por alto la etapa que por la gracia del señor hemos estado explicando en los fundamentos espirituales el poder se marca mucho más aquel que tiene comunión con dios porque esa etapa se va a desarrollar principalmente por esa vía por revelación pero si usted hoy no toma la palabra por revelación sino por enseñanza sin revelación entonces en el día de mañana para no decir en el día de hoy dios le va a hablar y usted no va a identificar la voz de dios y eso será triste porque usted no podrá ver a dios no podrá ver ni entender el reino de los cielos el señor se lo dijo a nicodemo el que no naciere otra vez el que no recibiera el bautismo del espíritu santo que es el que lo va a guiar a la palabra y a la revelación no podrá entender el reino de los cielos el reino de los cielos se está moviendo en estos momentos en medio de su pueblo en estos momentos el espíritu santo está revelando si usted tiene comunión con el señor le va a mostrar que el bautismo es en el nombre del señor jesucristo si usted tiene revelación espiritual le va a mostrar que usted necesita arrepentirse de sus pecados si usted tiene revelación espiritual verá que es total absoluta y completamente indispensable que reciba la vida de dios en su vida el bautismo del espíritu santo si usted tiene revelación espiritual verá que los dones espirituales fueron dados a la iglesia de cristo para como herramientas para perfeccionar al pueblo y no algo que es del pasado si usted tiene el bautismo del espíritu santo y tiene una vida de revelación de comunión con el señor usted entendería que los dones espirituales en la iglesia van a corregir pero en las manos del pueblo del señor como herramientas para exponer el pecado y para manifestar el poder de dios en la iglesia para responder dudas para manifestar la voluntad de dios para manifestar lo sobrenatural de dios con la revelación espiritual usted lo entendería pero sin la revelación usted lo verá y dirá bueno la verdad no estoy muy seguro de eso yo mejor lo dejo quieto yo me quedo con la palabra pues déjeme decirle algo si usted desecha los dones espirituales usted está rechazando la palabra porque los dones forman parte de la palabra la enseñanza de los dones es una herramienta que si ustedes ven la gran coherencia del espíritu santo verán que fue restaurado esa verdad esa enseñanza en los días de la calle azusa eso vino morochito el bautismo del espíritu santo y los dones espirituales eso no es casualidad no tiene que venir con el bautismo del espíritu santo porque no es el hombre el que va a operar los dones espirituales entienda eso no es el hombre el que opera los dones eso lo hablamos en el carácter en el fundamento del carácter no es el hombre no puede ser el hombre porque si es el hombre no es Dios y el resultado no va a ser para la gloria del señor lo hemos visto en las denominaciones y aún en nuestro medio hemos visto hombres y mujeres que han querido operar los dones pero su propio espíritu bajo su propia concepción y lo que hacen es traer confusión al pueblo eso no es Dios sino que los dones en hombres y mujeres temerosos de Dios hombres y mujeres que aman al señor entonces ellos se van a preocupar de operar y de rendir los dones al espíritu santo y el espíritu santo los va a guiar siempre a la palabra siempre va a ser así entiendan el espíritu santo hará una obra maravillosa en medio del pueblo cuando un don es alineado por el espíritu la gloria de Dios se va a manifestar en esa congregación y de acuerdo al tipo de don va a traer edificación al pueblo del señor entiendan eso eso lo va a entender usted si en usted hay revelación espiritual pero si no lo hay usted tendrá miedo de eso y huirá de eso nosotros no queremos eso nosotros queremos es que usted tenga la capacidad de entender por qué hay cosas hermano ministro que usted no va a poder hacer por mucho amor y mucho esfuerzo que usted haga porque el hombre llamado por Dios cuando es ordenado un ministro él va a predicar la palabra con toda dureza y con toda rectitud pero hay cosas que no va a poder llegar a lo más profundo por qué porque en toda iglesia hay hombres y mujeres que han endurecido su corazón o tienen miedo de hacer cosas y el espíritu allí con esas herramientas va a llegar a esos rincones en donde los corazones de hombres por temor por miedo o por la el temor de perder algo o que vaya a suceder algo que los comprometa eso el espíritu santo lo disierne lo muestra y eso ayuda a el hombre porque la palabra es la que escudriña los secretos y las intenciones del corazón la palabra de dios es viva y eficaz y como la palabra va a llegar allí por la predicación amén pero también por el discernimiento espiritual por medio de los dones por los diferentes manifestaciones de los dones se dan cuenta que usted no puede separar una cosa de la otra un ejemplo claro de eso y fíjense hago mucho hincapié en esto en la revelación en aquella experiencia de aquella mujer que sufría de los nervios ella varias veces había ido a la casa del hermano Branham y el hermano Branham escuche bien ya había orado varias veces por ella y la hermana aparentemente tenía una mejoría pero al poco tiempo volvía a la casa del hermano Branham otra vez con esas crisis nerviosas y otra vez el hermano Branham volvía a orar por ella y aparentemente había un alivio pero al poco tiempo la mujer volvía con la misma crisis en un folleto el hermano Branham dice que su esposa le dijo ahí está otra vez la hermana hasta que en una de esas el hermano Branham se dio cuenta que el solo orar por ella porque ella era una hermana o la predicación que ella estaba escuchando en su iglesia no le era suficiente había un problema había un problema más profundo había una obstrucción que estaba impidiendo que la palabra y la oración surtiera efecto había algo obstruido pero el hermano Branham no lo sabía pero Dios si lo sabía quien es el que conoce el pasado el presente y el futuro nuestro señor Jesucristo y a través de un don le mostró al hermano Branham que era lo que estaba obstruyendo la bendición en esa hermana que hacía 20 años cuando su esposo estaba en la guerra ella lo traicionó con otro hombre ahora fíjese cuando ese pecado fue expuesto la mujer dijo hermano Branham no lo diga no lo diga porque si mi esposo se entera me va a dejar el hermano Branham le dijo al venir el diagnóstico porque la visión vino y la mujer dio testimonio que era verdad habían dado con el problema eso no lo hubiera sabido el hermano Branham solo orando por ella o predicando nada más necesitaba la herramienta espiritual el bisturí de Dios para llegar a ese corazón los ministerios lo necesitan necesitan esas herramientas para poder ayudar a muchos hermanos y hermanas en sus congregaciones que tienen ese tipo de problemas el hermano Branham le dijo ya Dios la dejó hermano siendo que ella era una maestra de clases bíblicas siendo una hermana en la iglesia ya Dios la había dejado usted tiene que confesarle a su esposo hermano y ella no quería tenía temor pero ya el señor por medio de un don le declaró su problema ahora quedaba en la decisión de ella y que hizo ella fue y le dijo a su esposo el hermano Bran cuenta usted puede leer eso en los mensajes eso está allí y tal vez usted hermano que no está de acuerdo con los dones espirituales en la iglesia y no es solamente cantar o saber barrer una casa o que cocine muy bien tal vez usted no está de acuerdo usted está leyendo el mismo folleto que yo usted no lo ve pero yo si lo veo porque la revelación el espíritu que me lo reveló a mí se lo puede revelar a usted si usted quiere y si usted tiene comunión con Cristo el esposo de esa mujer fue y le dijo al hermano Bran a reclamarle cómo es posible que esta mujer me haya traicionado hermano el hombre iba indignado pero fíjese esto y yo he meditado mucho en eso hay hombres que hoy condenan pero cuando el espíritu santo se manifiesta también tienen cosas que arrepentirse que hizo el señor a través de un don por medio de su siervo y le dijo usted también tiene que confesarle lo mismo a su esposa porque usted traicionó su esposa con su secretaria hermano allí no había hipocresía estaban expuestos a la luz del espíritu santo el cual estaba utilizando su herramienta hermano el espíritu estaba utilizando su herramienta para llegar a una operación profunda y ante esa operación del espíritu santo los dos inclinaron sus rostros y allí se perdonaron unos a otros y el hermano Abraham les dijo arrepiéntanse y vuelvan otra vez a ser marido y mujer como se logró eso a través del espíritu santo primeramente el cual utilizó una herramienta el don para escudriñar los secretos y las intenciones del corazón por eso es necesario que en este tiempo eso sea predicado en las iglesias porque para que esos dones que están allí en estrecha armonía con el ministerio no operando por su cuenta no entiendan eso no van a operar por su cuenta ustedes van a estar sujetos a su pastor como herramientas porque el don va a operar y el ministerio va a guiarlos en el consejo de la palabra hermano es perfecto pero eso no va a suceder si usted hermano ministro no lo predica en su iglesia usted tiene que echarle agüita el agua de la enseñanza sino no va a surgir y cuando usted lo riega entonces el espíritu va a vivificar eso en aquellos que Dios tiene predestinados para utilizarlos para la gloria de su nombre pero si usted no tiene comunión con Cristo si usted no reconoce la voz de Dios si usted no diferencia por el espíritu entre lo que es conforme a la palabra y lo que es contrario a la palabra no podrá hacer la voluntad de Dios con este fundamento vamos a seguir abordando esta tercer fundamento espiritual que es el poder el poder es la consecuencia lógica de la confianza de Dios a un hombre y a una mujer que en el primer fundamento de vida se arrepintieron se santificaron empezaron a tomar decisiones Dios los fue perdonando arreglaron con Dios lo que era de Dios y arreglaron con los hombres lo que tenían que arreglar con los hombres y cuando Dios vio su acción de santidad los llenó con el Espíritu Santo y pasaron al segundo fundamento que es el carácter comienza Dios a formar un carácter y lograron llegar al amor fraternal y que significa eso amarás a tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma y con toda tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando llegaron allí llegaron a la estatura del hombre perfecto porque ahora agradan a Dios y sirven en amor por la palabra a sus semejantes entiendan por amor y por revelación ayudan a sus semejantes cuando llegaron a esa etapa el Espíritu viene en esa en ese monte alto comienza Dios a baja el fuego de aprobación y consume el sacrificio por eso aparece Espíritu Santo arriba y que pasa Dios le confía el poder porque es una persona que tiene fe tiene virtud tiene ciencia tiene templanza tiene paciencia tiene temor de Dios y tiene amor fraternal es igualito a su papayito es igualito a Dios y Dios a los hijos que son como él les confía su poder ¿por qué? porque tienen comunión con Dios porque en esta tercer fundamento no van a obrar conforme conforme a sus caprichos o pensamientos sino conforme a la palabra lo que Dios diga no lo que el hombre diga y para comenzar esta parte esta continuación de el poder esta vez vamos a solo leer Apocalipsis el capítulo 5 el versículo 10 porque estamos concentrándonos ahora en el poder y en el resultado del poder cuando viene el Espíritu Santo arriba ¿qué sucede? Dios nos unge con una vestidura sacerdotal Apocalipsis 5 versículo 10 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora les invito a que inclinen sus rostros para orar bondadoso Padre Celestial gracias te damos porque tú me concedes la oportunidad de entrar en los hogares de cada hermano y hermana y vida que nos escucha en esta hora y tú tomas y tú tomando estas palabras y trayendo la revelación del Espíritu a los corazones que tú puedas quebrantar todo orgullo humano todo orgullo ministerial toda experiencia humana religiosa de iglesia que esos esas estructuras sean resquebrajadas por el poder y el amor de tu palabra por nuestro Señor Jesucristo para que en esas rendijas puede entrar la revelación y llegue a esa simiente no porque nunca hayan sido simiente sino para que despertemos a nuestra posición en el día de hoy muchos necesitamos ocupar nuestro lugar en el cuerpo místico pero necesitamos esa revelación para alinearnos a ese propósito gracias te damos Señor porque tu Espíritu Santo va a ser la obra esta no es una obra de hombre el Espíritu Santo va a quebrantar corazones tú vas a llegar a esas vidas nada podrá impedir eso aquel que tú has predestinado para manifestar no solamente el carácter sino el poder esta palabra va a llegar a ellos oh Señor tú conoces todas las cosas Señor conoce el Señor a los que son suyos ese es el sello que tú has colocado y que también tú has dicho apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor que tu Espíritu llegue a esos corazones y quites toda o todo pensamiento que limite tu palabra porque el Espíritu les va a vindicar que es la verdad que ellos puedan verlo que ellos puedan obedecer y que tú hagas una obra perfecta en ellos ayúdanos en esta hora tomo control y dominio de este servicio y de todo Espíritu que sea contrario a tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo que la revelación del Espíritu Santo llegue a los corazones sana todo cuerpo enfermo liberta toda alma oprimida por la incredulidad que no los deja ver tu verdad revelada no por el hombre sino por tu Espíritu Señor que tu palabra salga y llegue a los corazones de los hombres y las mujeres que no sea yo sino que sea tu Espíritu Santo ministrando para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén y amén los fundamentos espirituales el poder hemos hablado como les he explicado que esta etapa se basa en la confianza de Dios cuando un hombre llega a la estatura del hombre perfecto es lo que el profeta llamaba la tercera etapa y hemos probado por el mensaje que esa tercera etapa va a llegar a aquellos que estén preparados la tercera etapa va a llegar a aquellos que lleguen a ese nivel no está enmarcado en una fecha específica está enmarcado en una condición espiritual porque allí Dios va a adoptar esa es la otra expresión inspirada que el hermano Abraham utilizó para esta etapa adopción ese hombre y esa mujer son dignos de confianza porque ya son como Cristo y el que es como Cristo solamente hará lo que oyere de su padre no lo que diga un credo o lo que diga un ministro sin revelación del espíritu no hará lo que el espíritu revela por la palabra y lo que el espíritu le revela en comunión porque Dios sabe que ese hombre esa mujer ante toda cosa que reciba lo que va a hacer es vamos a la palabra tiene que cuadrar con la palabra Dios ama a un hombre y a una mujer que hagan eso que todo lo hagan en armonía con la palabra porque porque están demostrando que son hijos de Dios restaurados y podrán realizar la labor de reyes y sacerdotes van a reinar o sea van a tomar dominio sobre enfermedades sobre situaciones sobre problemas pero en la atmósfera de la palabra no con herramientas carnales y humanas no o con métodos humanos tampoco sino con la revelación y la inspiración harán que Dios haga su voluntad en su vida o en medio del lugar en donde se encuentre un hombre con esa investidura de rey él va a crear el ambiente y va a hacer que Cristo sea el centro de ese lugar él no va a caer en el ambiente del mundo comportándose como el mundo o actuando como el mundo no no él no va a hacer eso aquel que ha sido investido como rey va a ser una fuente de bendición porque de sus labios solo va a salir la palabra en testimonio en palabras de consuelo en palabras de ánimo y en vida vivida entiendan va a tomar control y cuando vengan situaciones el Espíritu Santo lo va a guiar siempre a lo correcto ese es un rey va a reinar donde quiera que vaya el Espíritu Santo estará allí con él guiando sus pasos ante cualquier circunstancia si es necesario reclamar algo en el nombre del Señor Jesucristo lo hará para crear un ambiente porque un rey reina déjeme decirle algo si un rey necesita un reino él está reinando con Cristo allí y el Señor va a crear esa atmósfera llega a un lugar y hay incredulidad él va a transmitir palabras de fe él va a traer a Cristo el testimonio de Cristo él no va a sumarse a la incredulidad no ni va a sumarse a lo que es contrario a la palabra no él será una fuente de bendición y sacerdotes porque ese miembro de la novia será un intercesor en este mundo lleno de pecado en este mundo lleno de hombres y mujeres con necesidades espirituales y Dios los conoce a todos necesita intercesores va a necesitar hombres y mujeres que se paren en la brecha como hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros él va a necesitar que nosotros lo hagamos y usted dirá pero hermano ¿cómo podría yo hacer eso? como un intercesor en la oración porque la oración es la que cambia las cosas cuando usted le es mostrado le es revelado que debe orar por cierta vida hágalo porque Cristo quiere que usted ocupe su lugar de sacerdote o sacerdotisa cuando usted sueña es para que usted ore por esa vida porque la escritura dice que Dios habla a los hombres a través de los sueños él le habla a usted a través de un sueño y cuando Dios le muestra a alguien un sueño nuestro deber como sacerdotes Dios nos está hablando recuerden comunión es Señor tú me mostraste esta vida ayúdalo vi en ese sueño que tenía un problema ten misericordia de esa vida ayúdalo yo no sé qué problema tiene usted dirá hermano uno puede hacer eso por supuesto debe hacerlo porque así usted estará moviéndose como un sacerdote no va a necesitar ni siquiera que esté cerca de esa vida sino que en oración en esa cámara secreta usted allí con Dios empiece a clamar y a interceder Dios está necesitando intercesores hoy y para lograr intercesores deben ser ungidos como sacerdotes y sacerdotisas hombres a los cuales Dios les tenga confianza porque habrán personas que de repente usted no agrada de ellos humanamente y cómo puede en esa condición ser un intercesor para esa vida no podrá pero si usted ha llegado a el amor fraternal y Dios está confiando en usted usted va a decir señor ayúdale me ha hecho mucho mal pero yo voy a orar por él tú me mostraste me pusiste en mi corazón que orara por él y Dios va a escuchar su oración hermano y eso lo va a hacer alguien que tenga comunión revelación con Dios y fíjense vamos a hablar en esta hora de otra de las experiencias del profeta que es la de la tormenta el hermano Branham estando de cacería el hermano Branham dice fíjense él estaba en la montaña y él había ido con un grupo de hermanos a los cuales él menciona en el folleto y habían ido de cacería pero al ir de cacería en ese lugar donde ellos fueron escucharon los reportes que se aproximaba una gran tempestad y más bien todos los cazadores que estaban en esas montañas en esos lugares se estaban yendo pero el hermano Branham usted lo puede leer en el mensaje mirando a Jesús ese es un mensaje en donde él detalla esa experiencia él dice que el plan que él tenía con los hermanos era acampar en ese lugar y esperar que la tempestad pasara y él le dijo a los hermanos quédense en la en 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 esas tiendas que él había creado en esos lugares para pasar la tormenta e inclusive le había dicho a un hermano a su esposa que llamara a los hombres de negocio del evangelio completo por si no podía salir a tiempo de esa tempestad fíjense él hablaba que los que estaban a cargo de esos lugares le decían una ventisca estaba en camino dice todos se fueron a prisa no había nadie allá de cientos y tantos hombres que habían no había nadie allá sino en nuestro grupito y el vaquero el jinete y todos íbamos a quedarnos decía el hermano branja fíjense allá en la montaña yo dije miren cuando empiece la primera lluviecita o cualquier cosa váyanse al campamento yo dije en diez o quince minutos uno no puede ver ni sus manos delante de uno así serían las tormentas que se formaban en ese lugar o se forman en una de esas ventisca y descargará veinte pies de nieve en poco tiempo sobre la montaña así es con la gente uno lo lee en los periódicos que están allí y perecen pero nosotros sabíamos cómo salir y ellos sabían en dónde estábamos y así que nos sentimos guiados a quedarnos ahora el hermano branja estaba en un lugar y él decía en esa en esa montaña en medio de esa tempestad así que allá arriba en la montaña cuando esa ventisca empezó escuchen bien yo comencé a descender iba al campamento y yo apenas estaba como a media milla de dónde comencé y la voz de Dios me dijo da la vuelta y regresa hermano escuchen bien estaba en medio de una tempestad en donde mucha gente si no vigilaban podía morir y él escucha una voz que le dice da la vuelta y regresa ahora para hacer caso nosotros podemos leerlo en un mensaje del hermano branja y decimos claro hermano era el hermano branja pero él había desarrollado una comunión con Dios él reconocía la voz de Dios y me regresé como él dijo después de esperar un rato y comerme aquel emparedado que David me dio un hermano me regresé allá arriba y me senté ahora reconoció la voz de Dios para que después viniera otra cosa escuchen bien y mientras estaba allí sentado y ese viento giraba y soplaba la copa de los árboles se inclinaban bastante y la sellizca y la nieve volaban así una voz dijo yo soy el Dios de la creación comienza Dios a hablar fíjense él no dice que está viendo a alguien Dios le está revelando escuchen Dios se le está revelando y miré hacia arriba y pensé que fue eso quizá eso fue el viento y él dijo yo creé en los cielos y la tierra yo calmé los vientos poderosos sobre los mares y continuó hablando me levanté de un brinco y me quité mi sombrero ¿por qué hizo eso? él no estaba viendo ningún ángel reconoció la voz de Dios ¿por qué? porque él sabía que sólo Dios había creado los cielos y la tierra y que él había calmado los vientos poderosos sobre los mares cuando estaba en la barca el espíritu lo llevó a la palabra y reconoció a Dios en esa revelación hermano él dijo sólo háblale a la tempestad y cesará lo que tú digas eso es lo que sucederá como dije no era producto de la imaginación del hermano Branham Dios le reveló le dijo lo que tú hables eso sucederá no es pero un acto de emoción o yo soy de la novia o yo tengo el mensaje de la hora somos águilas no Dios le reveló se dan cuenta que la novia el pueblo del señor aquel sacerdote y rey sólo obedece la voz de Dios se dan cuenta que su oído está entrenado a oír la voz de Dios no es porque le enseñaron a hacer eso sino porque él recibió revelación para hacerlo y yo dije tempestad cesa y sol brilla normalmente por cuatro días hasta que salgamos de aquí hubo una orden lo que tú digas había confianza fíjense él no dijo más nunca no él pidió conforme a su necesidad porque Dios le tenía confianza él sabía que todo lo que el hermano Branham iba a pedir era conforme a la palabra ese es el secreto de la tercera etapa del tercer fundamento espiritual confianza nunca se le olvide eso y apenas lo había dicho cuando la sellizca la nieve y todo se detuvo al instante en unos momentos el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda yo vi los vientos soplando así que venían del norte descendiendo quiero decir del este los vientos cambiaron y vinieron por este lado y las nubes escuche bien esto y las nubes como una cosa mística se levantaron en el aire y el sol estaba brillando en unos minutos hermano la naturaleza se sujetó a la voz de un hombre ¿por qué? porque Dios le dio autorización porque Dios le dijo habla se dan cuenta que nosotros no tenemos poder no es el poder de un hermano no es el poder a través de un don es Dios a través si usted es fiel y entrega ese don al Espíritu Santo va a ser fiel en la tercera etapa porque no va a ser usted y el Señor le dijo le hizo una pregunta después que vio ese gran milagro le dijo ¿quieres caminar conmigo? hermano ¿quieres caminar conmigo? ¿quieres tener compañerismo conmigo? y el hermano Brahan le dijo es un honor y el privilegio más grande que pudiera tener y se fue al campamento meditando con el Señor eso se lo dijo el Señor a su amigo a su hijo a su sacerdote a quien él tenía confianza yo te tengo confianza ¿quieres caminar conmigo? ¿podrá decir eso Dios de ti? puede decir Dios de ti ahorita con lo que tú tienes hoy yo te tengo confianza ¿quieres caminar conmigo? ¿podrás tú decir que el Señor aprueba tus actos y tus palabras tú puedes decir en esta hora que Dios se agrada de tu posición y que Dios diga yo confío en él o confío en ella puedes tú estar seguro y pararte delante de Dios y decir Señor yo soy tu amigo no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor más os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre revelación os he hecho notorias podrás tú decir que tú estás alineado a la voluntad de Dios y que Dios pueda decir camina conmigo vamos al mercado camina conmigo vamos a la iglesia camina conmigo vamos al trabajo camina conmigo vamos a estudiar a los estudios a donde sea camina conmigo podrá usted decir y yo que el señor es mi eterno acompañante porque hago su voluntad recuerden si usted no es fiel hoy no podrá ser fiel en esa etapa recuerde no habrá imitación de esto que el señor nos ayude inclinemos nuestros rostros bondadoso padre celestial quieres caminar conmigo le dijiste tú al profeta así tú nos dices a nosotros ustedes quieren caminar conmigo en mi voluntad tú quieres caminar conmigo obedeciendo mi palabra así el mundo te rechace y diga que eres un fanático y que crees una falsa doctrina quieres caminar conmigo recibiendo el reproche por el evangelio porque el señor dice que todos los que quieran vivir piamente en cristo jesús padecerán persecución el señor señor tú en esta hora nos dices quieres caminar conmigo tú que me escuchas y que amas más el mundo que mi voluntad estarás dispuesto a recibir el rechazo del mundo por amor a mí quieres caminar conmigo dices tú ayúdanos señor yo quiero caminar contigo yo quiero hacer tu voluntad sé que en mi vida pueden haber fallas y errores pero señor tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quiero hacer lo correcto tú lo sabes yo quiero hacer tu voluntad yo quiero caminar contigo ayúdanos en esta hora a decir siempre lo correcto y hacer siempre lo correcto para que tú te agrade señor perdona toda falta y toda incredulidad en medio de tu pueblo y que podamos juntos tú y yo señor y tu pueblo en esta hora caminar juntos en medio de esta oscuridad no podemos hacerlo en esta oscuridad que hay tú tienes que estar con nosotros para poder hacer tu voluntad ayuda a tu pueblo en esta hora en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén les invitamos para mañana a las seis a otro a las seis de la tarde bueno hora venezolana a otro servicio especial en la señal del tabernáculo de venecer y el domingo a las nueve de la mañana quieres caminar con el señor al caminar con el señor le estarás dando la espalda al mundo al caminar con el señor no podrás agradar al mundo ni a las religiones aún a muchos hermanos que dicen que son cristianos pero si tú tienes comunión con cristo y yo tengo comunión con cristo entonces identificaremos siempre la voz de dios y haremos siempre su voluntad agradable y perfecta quieres caminar con dios quieres quieres hacerlo recibe la revelación del espíritu santo que el señor jesucristo nos bendiga a todos amén y amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga